Doctora Claudia Germán Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México y servidores públicos que integran este honorable presidium, respetable audiencia, estimados todos, agradezco la distinción de ser invitada a participar en un evento tan significativo en la historia de esta ciudad y de todo el país. También manifestar nuestro respaldo y reconocimiento a la jefa de gobierno por su congruencia en la promoción y defensa de los derechos humanos, ya que representan un reconocimiento para aquellos que han luchado por mejorar las condiciones de la vida política, económica y social de nuestro México. Es un logro más de los esfuerzos por transformar a nuestra patria haciendo la recuperación de la historia de los mejores hombres y mujeres en su larga trayectoria por lograr la paz social, el rescate de los derechos humanos y sobre todo la igualdad de todo sujeto frente a la justicia. Este momento tiene mucho significado para mí. Significa recordar a todos los luchadores que han sacrificado sus vidas por una patria libre y soberana, no sólo con la muerte, sino también dejando la comodidad y seguridad del hogar para dedicar las largas horas, días y años en la construcción de un proyecto de país independiente, no sujeto a decisiones externas. Somos herederos de una larga tradición de lucha de transformación. Desde la época fundacional azteca, la lucha en contra de la conquista, hasta llegar al movimiento de independencia y la revolución, pasando por los movimientos de décadas recientes, como la de los médicos, ferrocarrileros, maestros y campesinos. Debemos ser capaces de mirar de forma integral estos procesos históricos para entender el deseo del pueblo mexicano, para lograr un México para los mexicanos. Aquí vienen a la memoria, a mi memoria, porque yo estuve en Tlaxcuaque. Entrañables compañeros que recorrieron esa larga lucha, algunos desde su tierna juventud, desde la trinchera de la lucha civil, hasta los que tomaron las armas en defensa de sus ideales y de su integridad física. Este lugar en particular me trae recuerdos duros de la represión, a quienes nos manifestamos en desacuerdo con la forma del gobierno, del gobierno, de los gobiernos priistas. El secuestro, la desaparición, la tortura física y psicológica, la intimidación a través de la persecución. Todo esto organizado desde las estructuras del gobierno, lo que representa un crimen de Estado. Aquí nos encontramos con las antiguas mazmorras de la policía, compañeros de lucha de diversas organizaciones radicalizadas, la ACNR, el mar, el FUS, el partido de los pobres y otros muchos más. Recuerdo haber visto ensangrentados y con caras hinchadas, ropas húmedas y llenas de lodo, a Jorge Mota, chofer de Genaro Vázquez, a Elpidio Ocampo, desaparecido desde ese tiempo, Antonio Aranda, Fausto Ávila, a un familiar de Lucio Cabañas y muchos que posiblemente no reconocí por estar desfigurados debido a la tortura física y psicológica. Nazararo se paseaba por los pasillos decidiendo quién seguía en el interrogatorio. Por toda esta historia de terror, considero que el momento actual exige conocer el pasado histórico para la toma de decisiones del presente con miras de futuro. Por la no repetición de actos tan atroces y por un verdadero compromiso con las fuerzas del orden, de impartición de justicia y del gobierno. Siendo profesora durante más de 40 años, no dejo de pensar la importancia que, desde la escuela inicial, se eduque a la niñez en los más altos valores humanos por el respeto a la vida, a las diferencias, la tolerancia y convivencia de credos. Todo ello con el objeto de construir un pueblo y una nación libres y soberanos, construyendo un país democrático en donde todos seamos ciudadanos de primera. Nuestra esperanza, al igual que las suyas, estoy segura que lo son, que las nuevas generaciones no tienen que atravesar por el dolor de perder a sus seres queridos, por atreverse a levantar la voz y señalar los errores o las malas prácticas de un gobierno como lo fue antes y todo lo que sucedió. Quiero recordar que hubo muchos hombres que no sólo dijeron que morirían por la patria nueva, lo hicieron. Lograr la liberación de México y una patria nueva o morir por ella. Gracias a todos ustedes. Estimamos el importante uso de la palabra de la profesora Consuelo Solís Morales. YouTube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos vídeos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete.